Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo Un millón de besos Pa' situaciones que te enamoren Pa' que se alejen los corazones Pa' que te canten hasta las flores Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo Traigo conmigo que te cante, pa' que te danse, y es que con ella se van mis penas, mi tristeza y mis problemas, mi enfermedad, todo lo malo, cuando yo canto se va. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.